Ha vuelto al tapete la discusión del aborto, pero en esta ocasión en las tres causales. Primero porque el Código Penal Dominicano de ciento y pico de años ha tenido que sufrir una transformación y adaptarse a los nuevos tiempos. Lo cual el pasado gobierno recibió dos veces el veto del presidente porque grupos liberales y feministas entendían que debían de participar en la discusión y le hicieron una petición al presidente de las tres causales. En este sentido han enviado a la Comisión Especial el proyecto del ERDE de penalizar aborto en tres causales. La Cámara de Diputados de la República en su sesión de este martes envió una comisión especial el proyecto de ley que despenalice el aborto en sus tres causales. En medio de manifestaciones afuera del Congreso Nacional, esta semana fue introducido nueva vez luego de ser rechazado en la sección de la semana pasada por los diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitó enviar la propuesta a una comisión especial para su estudio y que se determinen los encargados de estudiarla. De su lado, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Magda Rodríguez, exhortó al presidente de la Cámara Baja que en la integración de la comisión encargada del estudio del proyecto de ley, hayan mujeres. Recomendamos que República Dominicana es uno de los seis países de América Latina donde está totalmente prohibido la interrupción del aborto sin importar las circunstancias. A todo esto, vamos a ver qué nos dice Geryan. Miren, este tema para poder discutirlo hay que tener información. Quiero decirle a Pacheco que estaba llamando ahorita que, bueno, en unos minutos puede llamar porque el teléfono se apagó. Pero miren, este tema para poder discutirlo, repito, hay que tener información para poder entender la situación. La World Health Organization, es decir, la Organización Mundial de la Salud, ha informado que unos 56 millones de abortos se practican en el mundo cada año. Esto es en función de estudios, ¿verdad que sí? Y que un 45% de esos 56 millones, o sea, 25 millones 200 mil abortos, se producen en condiciones riesgosas e inseguras. Es decir, que 25 millones 200 mil madres ponen en riesgo su vida cada año practicándose abortos ilegales. El 97% de los 56, o sea, el 97% de esos abortos ocurren en países, me refiero a los que son de carácter inseguro, en países en subdesarrollo, como el caso, por ejemplo, en el continente africano y especialmente en América Latina. La OMS ha ratificado eso que dice la Organización Mundial de la Salud y dice que unos 22 millones de abortos se practican aproximadamente en el mundo cada año. Ahora bien, ¿qué resulta? Miren, en países donde está penalizado el aborto, 8 de cada 9 abortos se realizan de manera insegura. Oigan esto, 8 de cada 9. Pero en los países donde se permite, 9 de cada 10 se practican de manera segura. Le quiero ofrecer todos estos datos para poder justificar lo que voy a plantear al final. ¿Qué resulta? Cuando usted investiga el 25% de los embarazos del mundo, que eran esos 56 millones, terminan en aborto. Es decir, de cada 100 abortos en el mundo, 25 de ellos terminan en aborto. En países donde está prohibido el aborto, es de 37 por cada mil. Y en países donde no está prohibido, es de 34 por cada mil. Es decir, que donde el aborto está penalizado, hay más aborto que donde no está penalizado. Entonces, ¿cómo así? Sí. Donde está penalizado, hay incluso más aborto que donde no está penalizado. Es decir, que la penalización del aborto no tiene sentido. ¿Qué resulta? Nosotros hemos planteado que si hay educación, por ejemplo, donde si una mujer es violada, yo estoy de acuerdo con que no se le puede obligar a tener un hijo que ella posiblemente no quiera. Ahora, si ella lo quiere tener, esa es su decisión. Pero hacer que una mujer tenga un bebé de alguien con quien ella no prefirió estar y algo que le va a causar una frustración permanente durante nueve meses, para mí eso constituye una especie de tortura. Y entonces tú le estás obligando a hacer algo que ella no quiere. Tiene el derecho de elegir, al momento de. Tiene el derecho de elegir, desde mi punto de vista. Pero también, un niño que venga con una malformación, como hay muchísimas situaciones, yo no soy ginecólogo, yo no soy pediatra, pero sabemos que hay fetos que cuando salen del útero no tienen la posibilidad de vivir. Y si tú lo sabes desde, por ejemplo, el primer mes o el segundo mes o el tercer mes, no sé, ¿para qué entonces durar nueve meses con él? Si sabes que inmediatamente salga del útero, no hay posibilidad de vida. ¿Para qué? Pero no solamente eso. Si el bebé, el feto, representa un peligro para la vida de la madre, tú tienes que elegir. Y el feto es en consecuencia de la vida de la madre, es decir, que si se muere la madre, se muere el feto. Entonces, en la vida del feto no se puede imponer a la de la madre, desde mi punto de vista. Porque él depende de ella, ella no depende de él. Y como decía Amado, ella puede tener otro bebé. ¿Qué pasa? Si nosotros nos enfocamos en despenalizar el aborto por violación, es decir, por violación, pero que ella quiera hacerlo, no que tampoco se le imponga, sino que ella decida hacerlo y que no tenga una pena por eso. Incesto, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y cuando representa un peligro para la madre, elegir. Y además, lo que tiene que ver cuando el bebé tiene malformación, que sabemos que no va a tener vida cuando salga del adulto, o que la vida de ese bebé realmente prácticamente es nula aquí. Aquellos que van a vivir, por ejemplo, en estado de vegetal, y que sea una elección de la madre y que esa no se penaliza. Estoy de acuerdo con eso. Con el aborto, por el aborto. Por ejemplo, porque una persona tuvo relación sexual no protegida y salió embarazada. Y entonces, pero eso, con eso yo no estoy de acuerdo, pero eso se puede controlar si el Estado quiere. ¿Cómo? Caramba, tú tienes control de tu población. Se supone que tienes que tener control de tu población. Si tú tienes, por ejemplo, niñas que están en la posibilidad de tener hijos, tú puedes controlar eso, por ejemplo, hasta los 25 años o hasta los 23 años, porque hay métodos. Pero tú tienes que llevar a la población a que lo haga. Ahora, pero lamentablemente, en la República Dominicana, como en la mayoría de países de Latinoamérica, tenemos una influencia muy marcada por las religiones, especialmente por la religión católica, que hace que esto quede en el oscurantismo, que esto sea un tabú. Por eso yo siempre digo que cuando un joven va a la farmacia a pedir un anticonceptivo, sí, mírenme, muchachos, ustedes lo saben, van con miedo, calladito y dame un preservativo. ¿Pero por qué? Fíjense, vayan a los supermercados, a que ningún hombre coge un preservativo, por ejemplo, de manera natural. No, lo cogen escondido. Y si es posible, hasta lo agachan, lo llevan escondido. Porque no han formado así. Eso es parte del oscurantismo. Eso es parte del tabú que existe en la República Dominicana. Por eso yo propongo que si nosotros educamos a nuestros niños desde la escuela, que conozcan de educación sexual, que sepan cómo protegerse, además de un seguimiento del Estado, por ejemplo, planificando a nuestros hijos como no hicieron con nosotros, planificándolo. Mira, tú tienes 12 años, ya tú estás en posibilidad de salir embarazada. Te vamos a poner... Tenemos que invitar un ginecólogo para acá. Atención, Giovanni. Tenemos que ponerte este aparatito o este método que te permita no salir embarazado hasta que tú tengas 23 años o 24, ya tú tengas una carrera y eso. Y de ahí en adelante tú decides. O que cuando ya tú tengas, por ejemplo, la mayoría de edad y tú quieras tener hijos, tú también lo puedes decidir. Pero mientras tú seas menor, no me vas a tener hijos. Por ejemplo, pero si el Estado lo hace de manera eficiente, no tendríamos toda esa gente, por ejemplo, embarazada. Pero eso no se hace porque no quieren chocar con la Iglesia Católica, porque no quieren decirle a la Iglesia, mira, tú aquí no puedes trazarnos línea de Estado. La trazamos nosotros como autoridad. Y lamentablemente, ese sistema de oscurantismo, ese sistema de, si se quiere, de tabúes que hay en la República Dominicana, es primero con lo que hay que romper. Educación sexual, métodos anticonceptivos y además control de la sociedad para evitar que la gente se embarace de manera desorganizada, como ha pasado con la mayoría de nosotros, se embarazan de manera desorganizada y entonces luego viene el fracaso, lamentablemente. Y ya con lo otro, las tres causales estoy totalmente de acuerdo porque entiendo que es un derecho que le asiste a la madre. Mira una cosa, básicamente, las estadísticas siempre van a ser importantes para determinar las políticas sobre cualquier aspecto. Sobre cualquier aspecto, el Estado, y hoy más que nunca, se ha tenido como un pilar que la herramienta de la investigación es fundamental para el desarrollo de los pueblos y sobre todo del ser humano. Mire que de una investigación tenemos al COVID enganchado más arriba de la coronilla. pero hay unas que son para bien y otras son para mal. Actualmente, la República Dominicana tiene una dificultad respecto a dar respuesta a la incidencia del crimen organizado, a dar respuesta a los distintos tipos de violencia que se producen en la República Dominicana. Y para ello, aún por un asunto de discrepancia y por una inserción al orden democrático dominicano de que grupos entienden que deben de participar en una discusión que es propiamente del Congreso, tiene la dificultad de dos vetos la norma que ha de regular el trato el trato del Estado con respecto a los ciudadanos que violentan la ley o que incumplen la ley. Este es el Código Penal, trae los catálogos de sanciones, los hechos que se computan como un hecho punible, un hecho perseguible por la ley y ese compendio es necesario para procurar las políticas de enfrentar los distintos males que tenemos, el crimen, las violaciones, todo. Todo lo que entra que estudia el Código Penal ha sido necesario conocerlo. ¿Por qué no se ha aprobado? Por la inclusión de una corriente feminista que hay quienes entienden que una persona que aunque sea mujer, aunque se reconozca mujer, está en abstinencia, no tiene hijo porque no le interesa tenerlo porque su inclinación hacia el sexo, hacia su propio sexo, obviamente que no va a ser una mujer en condiciones y hay quienes critican que sean estas las que estén promoviendo frente al Congreso una especie de salvaguarda de derechos a la mujer cuando ella pueda determinar quién nace y quién muere. Transferido a una ley para que éste sea quien lo avale y sin más sujeción que la simple determinación de una mujer que como decía Yalian creo que es el punto nodal de entendimiento. No es posible que la que la norma y el ejercicio o la condición de ciudadanos de un territorio como República Dominicana cuya constitución establece las reglas o establece los parámetros en que se van a fundar las reglas y de ahí es que viene que Amado claramente decía que eso es un tema de ponderación que es cuando se conflictibiliza o se lleva a un conflicto de dos derechos fundamentales a un terreno de discusión legal para determinar quién tiene la razón que lo haría el constitucional pero de qué vale si tú haces una ley por hacerla y complacer cuando le hace el texto de constitucionalidad no pasa a la primera prueba sería inconstitucional pero vamos para continuar con mi a donde quiero llegar de las tres causales y quienes la promueven y cuál es la resistencia de los demás incluyéndome a mí vamos a escuchar una llamada buenos días francis discúlpenme ustedes no tú hiciste un tú hiciste un este es el momento que tú puedes dar tu opinión porque tú hiciste un una un puntualizaste cuando llamaste y creo que la vi importante adelante déjame explicarte no es despenalización el término despenalización del aborto ha sido utilizado manipulado por la iglesia por las iglesias porque no hay tal despenalización lo que hay es una penalización del aborto con tres excepciones esa es la interpretación jurídicamente correcta es una penalización del aborto con tres excepciones que son las tres causales ese es el punto ahora otra cosa ¿por qué quieren sacar de contexto el tema diciendo que la discusión de las tres causales es lo que ha impedido la modificación del código penal bueno eso fue lo que sucedió aquí no no ese es el arrit que ha utilizado la iglesia a través de Pacheco que viene del litoral muy católico Pacheco porque Pacheco se crió con cura entonces lo han utilizado para tratar de meter por la puerta de atrás sacar por la puerta de atrás en las tres causales es decir echándole la culpa a la discusión sobre las tres causales y que por ese motivo no se ha promulgado el código penal o sea es un arrit que es obvio yo no lo veo así aplazar déjame decirte algo Francis eso es lo que hace que aplaza el tema porque finalmente y algún día me darás la razón eso se va a constituir en una ley Huáscar oíste eso tarde o temprano las sociedades no pueden estar estancadas por opiniones religiosas Huáscar ¿estás ahí? si te oigo la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen el aborto no hay pena para el aborto en ningún tipo no pues la mayoría de los países desarrollados permiten que el aborto sea legal pero claro los abortos son menos porque tienen apertura a la educación sexual y a anticonceptivos o sea ellos educan a su educación para que no haya exceso de embarazo por ejemplo no deseado y entonces así reducen la tasa de embarazo la educación sexual en las escuelas perdona la educación sexual en las escuelas es el complemento es el complemento a las tres causales la educación sexual en las escuelas y en los colegios ese es el complemento ¿por qué en la mayoría de los países no está realmente como tú dices penalizado el aborto? ¿por qué hay educación sexual? porque ya los mira en Francia hay muchos países de Europa sobre todo en los Países Bajos que están pagándole a las mujeres para que queden embarazadas llegaron tan lejos en el tema que los embarazos son pocos y lo que hay son sociedades bueno lo que ha creado una sociedad de viejos ahora miren una cosa precisamente eso es lo que nosotros tenemos que también estudiar de forma colateral al tema si se produce una si se produce una una situación de este tipo vuelvo y repito es un tema constitucional y la propia constitución no creo que estaríamos en condiciones simplemente para dar paso a una ley y a complacer a un sector muy minoritario por cierto pero no deja de tener derecho a opinar no deja de tener derecho a opinar pero este sector que se dice llamar de género plantean la vida de una forma prácticamente que determinan determinan quien nace y quien muere y eso es lo que nosotros criticamos de que no se han puesto de acuerdo y hasta donde es conveniente porque precisamente tenemos sociedades en Europa muy madura y que desde niños se le habla de la educación sexual pero donde está el meollo que profamilia junto a la USAID y a esos grupos liberales que vinieron con con el embajador que tenía su esposo a promover el paraíso gay del Caribe trajo un libro que a la vez que instruía o liberaba un poco al padre o enseñaba a los niños sobre sexo no lo hacía de forma responsable es que cuando el contenido se amplió cuando el contenido se amplió en ese sentido encontramos en ese libro temas de depravación de los niños donde se le indicaba que un niño de 7 años podía ver y exigir o pedirle a su amiguito que quería tocarlo y que aquel se dejara tocar sin ningún tipo de de sujeción y eso es adoctrinar hacia una corriente donde estaría en peligro la existencia misma de la república dominicana todos los feministas saben todos los no feministas porque yo ahora no sé cómo llamarles ellos no se ponen de acuerdo tienen ciento y pico de términos pero todo lo que son de esa corriente a los cuales respeto no han entendido que ellos son una minoría y no pueden que han nacido en una en una condición y un estatus de ciudadano ligado a un contrato social en el cual usted se adapta y que las leyes y las normas están dispuestas para todo y el estado no puede ausentarse y le digo a Huáscar que no es cierto que no es cierto que las tres causales no sean las causas por la cual el gobierno pasado y el congreso pasado no hizo lo que tenía que hacer y punto no hizo lo que tenía que hacer y punto porque lo vetó el propio gobierno cuando iba con la con la ausencia de las tres causales y ahí se introduce nuevamente eso no es un tema de la iglesia es un tema de valor y de comprensión de la constitución la iglesia ha metido su nariz bueno todo lo que está en contra del aborto está metiendo igualito que los otros claro y en el caso por ejemplo de lo que tiene que ver con el derecho a la vida hay una llamada yo tengo un dato aquí yo tengo un dato aquí que es importante que esto hay que preñarlo de información si pero de quien es la opinión la organización mundial de la salud esto fue una investigación que nosotros hicimos en la universidad la organización mundial de la salud tiene que hacerlo de término general no para la conveniencia de un país enfrentamos enfrentamos los dos derechos está bien vamos a escuchar la llamada un momentito la organización mundial de la salud ha establecido que los abortos inseguros constituyen yo lo dije aquí hace unos días la tercera causa de muerte materna en todo el mundo entonces de que derecho a la vida estamos hablando cuando estamos poniendo en riesgo la vida de la madre ese es un detalle y la mayoría de abortos se producen en menores de edad con mayor vulnerabilidad social pobreza imaginación y violencia y discriminación estamos hablando de que son los pobres que se mueren porque los ricos se van a otros países ahí está la foto vamos a ver la llamada miren eso que ustedes ven ahí lo que ustedes ven azul o morado son los países que permiten el aborto en todo tipo y está en cero miren ahí miren ahí Estados Unidos miren a Canadá miren a Rusia miren a China miren a la India miren a Australia miren ahí Europa entero arriba prácticamente ahí está Italia ahí está España ahí está Suiza Suecia ahí está pasando lo que hoy llamamos una sociedad envejeciente porque no están naciendo muchachos bueno porque ellos ellos el tema demográfico el tema el tema demográfico se tiene que plantear también y las y las conveniencias para un país como el nuestro sobre el tema está la llamada vamos a escucharla buenos días en el caso por ejemplo de Europa hay que estudiarlo porque la causa no es esa los europeos normalmente casi no tienen hijos ¿sabe por qué? porque ellos deciden vivir su vida vamos a investigar eso para que ustedes vean los europeos los europeos por el nivel de educación que tienen prefieren no tener hijos para poder disfrutar su vida y la tienen ya pueden tener uno cuando máximo dos ya cuando son prácticamente viejos porque ellos deciden por el nivel de educación que tienen primero disfrutar su vida y después entonces dedicarse a la familia eso no puede entonces pero fíjate una cosa tú tienes un un aspecto aquí de que no podemos el estado no puede estar ausente el estado no puede estar ausente ni tampoco se le puede dar credibilidad a una posición de minorías que lo que busca es transformar una sociedad que está conocida como tal y tiene sus propias reglas usted no puede venir a imponer criterios de minoría vamos a ver una llamada sí bueno Francis dígamelo está muy bueno el comentario pero yo quería hacer una denuncia a mí aquí en la castellana nos tienen a coger la loma con los apagones a todos antes de anoche un arbolito 15 veces eso era un arbolito pero eso es cerca de los transformadores sí está ahí sí en la castellana pero yo vivo ahí no lo que pasa tú tienes inversor no yo no tengo inversor no antes de anoche se fue 15 veces sí se iba venía se iba venía un arbolito en mi casa pasó lo mismo y ayer se fue en la mañana en la tarde en la noche y llegué a la casa y no había no no pues mire tienen que revisarse porque ayer en mi casa no se fue la luz y yo iba a dos esquinas de los transformadores no lo que usted está cogiendo la luz de los transformadores pasó igual para la salida a Santo Domingo bueno gracias por tu por tu denuncia y el de norte por favor sabemos que esto mira el de norte es político ellos tienen el manejo y el gobierno tiene que defendernos no sé qué es lo que pretenden porque se supone que es Punta Catalina ya chayita what's up